En Copala se llevó a cabo la Expo Ganadera en honor a San Juan Bautista, con la participación de ganaderos del municipio y de las comunidades. Ganaderos indicaron que ese sector ha mejorado genéticamente en la que se ha fortalecido la actividad agropecuaria en Costa Chica. Estamos trabajando con lo mejor para esta área, ya que es el ganado Brahman, es la raza idónea para la sequía que estamos viviendo en la actualidad. Es el ganado que prevalece ante tantas inclemencias del tiempo. Destacaron que el sector agropecuario es y seguirá siendo uno de los sectores que sustentan la economía y el desarrollo del municipio de Copala. Estamos sacando aquí, se está trabajando produciendo la cruza del Gir con el holandés, aquí tenemos una vaca ya de la cruza llamada Gir Orlando. Hay sardo negro, hay Brahman, se está trabajando con semen, hay inseminación artificial, hay muy bonitos ejemplares por aquel lado, de este lado son vacas lecheras, ya un promedio de 20 litros en adelante. La Expo Ganadera de Copala tiene el propósito de que otros ganaderos puedan adquirir un bovino de raza mejorada y crezcan sus atos de ganado. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.